Muy contentos, es el segundo año que repetimos este tipo de evento y estamos encantados. Han participado más de 500 personas que han pasado durante estos nueve días de eventos que hemos tenido desde el 15 de octubre hasta el 24. Estos talleres por el centro han participado marcas de tecnología como Xiaomi, han participado marcas de moda como Fashionalia, Sephora, en fin, un sinfín de marcas. También se han apuntado a los dos gimnasios que tenemos actualmente en Parque Sur, Altafit y Paid Sport. Y la verdad es que para nosotros ha sido un evento donde poder aportar ese valor añadido de marcas que tenemos ya en el centro, de sacar esos talleres fuera en esas zonas comunes que han aportado ese valor a los clientes de poder estar un ratito con las marcas, talleres de personalización de camisetas, en fin, ese valor añadido que no solo es la marca y la venta en el local lo que transmite, sino el poderlo transmitir en otros espacios por el centro comercial. Hemos tenido diversidad, han venido aquí youtubers, algún instagramer también que han pasado por nuestros talleres y al final es que todos nos dicen lo mismo, que gracias por hacer este tipo de actuaciones en un centro comercial que hacen que los clientes se lleven ese buen recuerdo de una marca y podamos aportar algo diferenciador. Y al final el número de participantes este año frente al de año pasado se ha incrementado, además la zona donde lo hacíamos teníamos una zona interior, una zona exterior, con lo cual, oye, pues cada vez vamos mejorando año a año y ha sido un éxito, o sea que seguramente repetiremos con el Style Face el año que viene. El nivel de marcas que se han apuntado a este evento, que el año pasado solo teníamos marcas de moda y este año, pues dos gimnasios han apuntado para complementar esa parte deportiva, tenemos la marca tecnológica, se ha apuntado a The Set Lab que es una marca muy buena y puntera a la hora de hacer fotocalls y hacer fotografía, con lo cual, ese mix comercial que tenemos, pues poder aunarlo y es que ha habido talleres realmente interesantes y muy divertidos para todos los públicos. Desde Parque Sur somos muy conscientes y muy respetuosos con todas las restricciones que hemos tenido que, como todos los centros comerciales, que aunar, pero nosotros sí, aquí en Parque Sur, la distancia de metro y medio, dos metros por las personas, por supuesto el uso obligatorio de la mascarilla, mucho gel, y para todo el tema del Style Face para los talleres había que reservar cita previa, cada persona que venía ya sabía en qué franja horaria se iban a tener lugar los talleres y tenían su hueco en los talleres. Muchas de las personas que están alrededor han podido ir entrando, pero siempre y cuando se respeta ese aforo que hemos tenido siempre en estos puntos de talleres. Por lo tanto, para nosotros las medidas COVID, por supuesto, necesarias y fundamentales para poder dar servicio a nuestros clientes y sobre todo que haya una seguridad y al final esté todo el mundo, digamos, tranquilo en el centro comercial que se está cumpliendo con todos los protocolos. A día de hoy tenemos una promoción de cine y cena, que por un gasto de 20 euros en cualquiera de nuestros restaurantes en Parque Sur, regalamos dos entradas de cine, una promoción súper potente, tendremos un montón de novedades y descuentos de cara a la campaña Black Friday, el último fin de semana de noviembre, y nos espera un evento chulísimo para todas las familias y para los peques con Navidad, que intentaremos hacer algo todavía mejor que el año pasado, o sea que vamos de aquí a final de año, tanto terminamos octubre, noviembre y diciembre con muchísimos eventos y por supuesto con mucho cariño y pensado para todas las familias y clientes de Parque Sur. Muchas aperturas hemos tenido a lo largo del año, empezamos apertura de Sephora, hemos abierto la tienda nueva AliExpress, una nueva zapatería, concepto francés que se llama Besson, restaurantes como Subway, en fin, un concepto de papelería novedoso y puntero que se llama Milby, el nuevo concepto de sprinter, tienda deportiva que ha quedado espectacular, y en fin, esto vamos sumando, vamos sumando operadores al centro, que es lo que nos hacen ser diferentes, novedosos, innovadores, y hacen que los clientes de Parque Sur de toda la vida estén encantados y vengan muchos otros que si no nos conocían, pues tenemos a las marcas de último nivel aquí con nosotros. Seguimos avanzando, la verdad es que nosotros en Parque Sur no paramos, desde la ampliación que fue en 2005, ampliamos la mitad del centro comercial, se convirtió en el doble como somos actualmente. Seguimos trabajando con los proyectos, ahora mismo no tenemos una fecha de una reforma, todavía estamos trabajando en esos proyectos, pero obviamente somos un centro comercial que quiere seguir apostando por los últimos conceptos, innovaciones, y al final somos un centro con más de 20 años de apertura, y tenemos que transformarnos y seguir, por lo tanto, sí, sí, está en mente y todos los días avanzamos e intentamos mejorar para que nuestros clientes vean Parque Sur como su centro de referencia y que siga siendo. Muchas gracias a vosotros, un placer, os esperamos aquí en Parque Sur, gracias.